Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos previo al Social Media Day y este día tenemos como invitada especial a Lucía León, quien nos compartirá un poco sobre su experiencia en el ámbito digital y también nos hará una previa de lo que encontraremos en su ponencia este próximo 8 de noviembre en el Social Media Day. Bienvenida, Lucía. Hola, gracias. ¿Qué esperamos ver de usted en este próximo gran evento? Desde hace casi 10 años me dedico al copywriting, también conocido como redacción creativa y persuasiva. Hace poco más de 10 años decidí emprender por mi cuenta y fundé La Trastienda, que en ese momento fue la primera firma de consultoría especializada en copywriting. Así que de eso es un poco de lo que vamos a hablar en la charla. Mi ponencia se llama El recurso más efectivo que no estás aprovechando para tu marca. Sí tiene que ver con copywriting, pero hay mucha más información ahí adentro. De eso vamos a estar hablando el próximo martes 8 de noviembre. Perfecto. Y en cuanto a su experiencia en el ámbito digital, ¿cómo ha sido, cuáles han sido los retos para emprender este negocio o este proyecto de Trastienda? Sí, claro. Bueno, la verdad que fue una gran oportunidad porque cuando decidí emprender pude escoger el área de las comunicaciones que más me gustaba, que a lo largo de mi trayectoria profesional en ese momento, que era más o menos de 12 años, había podido trabajar en publicidad, en mercadeo, en periodismo, en comunicación corporativa y en otras áreas, no solo aquí en el país, sino que también en Alemania, en España, en Nicaragua, en Guatemala. Así que me enfoqué en el copywriting precisamente porque me gusta mucho, me ha gustado siempre y me di cuenta que con todo lo que estaba pasando del marketing digital y del marketing de contenidos, el copywriting había adquirido mayor valor precisamente porque las marcas hoy en día están hablando más que nunca y a través de cada vez más canales. Entonces es importante apoyar a las marcas a la hora de definir qué es lo que quieren decir y cómo lo quieren decir. ¿Cómo ves esta implementación de esta estrategia aquí en el mercado nacional? Pues la verdad que ha sido bien interesante cuando yo tomé la decisión de emprender en esto. Contraté a 12 asesores internacionales, al español Oscar del Santo y al chileno Sebastián Álvarez, que también han sido speakers en el Social Media Day. Los conocí por otros medios y los contraté para que me asesoraran. Y ellos un poco me abrieron los ojos y me dijeron, está súper bien que te quieras incursionar en el copywriting porque están pasando muchas cosas. Y ellos me abrieron como la mente para empezar a ver qué es lo que estaba pasando. Y sí, definitivamente en países como, bueno, en Estados Unidos siempre, pero en España, en Inglaterra, en Brasil, el copywriting ya es una industria aparte. Y hace 10 años estos asesores me dijeron, dale con todo, emprendé con copywriting, solo tené en cuenta que te estás anticipando a tu mercado. El mercado salvadoreño me dijeron siempre va un poquitito atrás en algunas tendencias, entonces te va a tocar tener paciencia. Y realmente así ha sido. Yo he visto cómo al principio tal vez la gente se confundía con el otro término en inglés que se parece, que es copyright, que es protección de los derechos de autor. Pero poco a poco, al irles explicando, siempre han habido empresas dispuestas a invertir en copywriting profesional. Y ahora que ya pues el marketing digital y el marketing de contenidos es parte del estilo de vida de todos, sí he visto cómo las marcas son cada vez más conscientes de la importancia de definir bien sus mensajes y de definir cómo quieren interactuar a través de los mensajes con sus distintos públicos. Ok. Y en cuanto a estas tendencias que son más utilizadas en otros países, ¿qué elementos cree usted que se pueden rescatar de los países extranjeros para implementarse en el copywriting local? Es considerar a la hora de estar haciendo estrategias, considerar las emociones. A veces se piensa, se puede pensar que eso es como muy cursi, eso es muy romántico, muy sentimental, pero realmente hoy en día la neurociencia ha identificado que los seres humanos tomamos decisiones de todo tipo y específicamente decisiones de compra por las emociones. La lógica, lo racional, aparece milésimas de segundos después de que hayamos tomado una decisión con el corazón. Entonces, un elemento del copywriting bien interesante es cómo puedo apelar a las emociones. Yo considero las emociones, cómo quiero hacer sentir a la gente con los mensajes, con los contenidos que les voy a brindar. Puedo diferenciar mi marca de una manera bien especial. Entonces, ese es un recurso que realmente está al alcance de quien quiera aprovecharlo. Sabemos que en el ámbito digital las redes sociales van variando en cuanto a popularidad. ¿Actualmente cuáles considera usted que son las de mayor auge? Pues realmente de acuerdo a los estudios, por ejemplo, uno de los más conocidos es We Are Social de HubSpot, que es un estudio a nivel global. Sí, tal vez la que está creciendo más rápido es TikTok, definitivamente, pero Instagram y Facebook, aunque muchas veces se diga que Facebook ya quedó para personas más adultas o que Instagram está perdiendo su encanto, realmente siguen siendo las predominantes. Aunque yo creo que realmente cada red social tiene su dinámica, cada marca tiene que decidir estratégicamente en cuál marca quiere estar. No se puede estar en todas. Entonces, es de escoger aquella donde esté su público, donde estén las personas a las que se quiera dirigir y adaptarse a la dinámica de cada uno. Una de las cosas que vamos a ver justamente en la charla es cómo pueden adaptar sus mensajes para no tener que repetir lo mismo en las distintas plataformas digitales. Porque realmente es bien complicado tener un contenido específico para cada red social y muchas veces solo bastan pequeños ajustitos para que esa presencia no sea exactamente la misma en todos. Así que es parte de lo que vamos a ver en la charla. Perfecto, suena sumamente interesante esa charla. Y hablando de TikTok, sabemos que es algo bastante rápido, son videos cortos. Entonces, ¿cómo se puede enganchar al público de manera rápida en TikTok específicamente? Pues también es parte de lo que vamos a ver en la charla. De hecho, he creado un ejemplo ficticio para mostrarles cómo podemos adaptar los mensajes a distintas plataformas, incluyendo TikTok, pero la verdad que siempre la clave va a estar en su propuesta de valor, en que usted conozca a quienes se dirige, su buyer persona, y que sea capaz de conectar con ellos con el mensaje correcto. Eso es básicamente la clave. Obviamente, cada marca tiene que analizar a su audiencia, analizar lo que quiere decir, basarse en sus productos y servicios, pero también es parte de lo que vamos a ver en la charla. Ya para finalizar, Lucía, solamente una invitación para que todas esas personas asistan al Social Media Day y puedan aprender un poco más sobre el uso de la tecnología. Claro que sí. Tienen una cita el próximo 8 de noviembre. Vamos a estar hablando de un montón de temas de actualidad. El marketing digital y el marketing de contenidos ya son parte del estilo de vida de todos. Así que hay que aprovechar estos espacios para tener contacto con las nuevas tendencias, con todo lo que está pasando, para ir a ver lo que otras empresas están haciendo, para hacer networking. La verdad, hay que aprovechar estas oportunidades. Y ahora que ya, gracias a Dios, podemos volver a reunirnos. Este es el 11 aniversario del Social Media Day. Así que hay que aprovechar esa gran oportunidad que tenemos el 8 de noviembre. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo. Lucía, un gusto platicar con usted. Igualmente. Gracias.